Nace una estrella Nace una estrella Nuevos cantantes subirán al escenario E intentarán convencer a los entrenadores Para estar en el programa Cada uno con su estilo y performance propio Nadie aquí querrá perder Y para esto los coach competirán más fuerte Para quedarse con los mejores Esta tarde habrá novedades Bienvenidos a los casting en vivo Nace una estrella Muy bien, hoy estamos aquí en la segunda temporada de Nace una estrella Y hoy nos encontramos con Elio González Muy bien Elio, te noto un dejo ¿Eres de Venezuela? Wow, sí, bueno, vengo de Venezuela Y vengo directamente a Nace una estrella A concursar y con el favor de Dios Me va a ir bien con el favor de Dios Ahí vamos ¿Y cómo te enteraste de este casting? Wow, me enteré mediante una compañera que se llama Lucero Y ella me indicó de este gran casting Y bueno, me tomé el atrevimiento y el honor de venir a concursar Y vamos a ver cómo me va Muy bien Elio, vamos a darle con todo Continuamos con esta segunda temporada de Nace una estrella Realmente vemos que hay bastante potencial A ver, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Elio González Elio González Elio González Correcto ¿De qué parte de Latinoamérica? Venezuela Venezuela, muy bien ¿Qué tal Elio? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo estás en el Perú? Bueno, ya esta semana cumplo un mes ya aquí en Chimbote Y de verdad me siento muy orgulloso Me siento ya casi chimbotano, de verdad Me siento muy bien Ya te vas a acostumbrar a la comida chimbotana Bastante Tu ceviche, tu pescado frito Chancho, todo eso, canchas Pollo, todo Todo, todo ¿Y allá en Venezuela? ¿De qué parte de Venezuela? De Caracas De Caracas Allá en Caracas también te dedicabas a la música ¿Qué es lo que hacías? Bueno, yo me dedicaba a la música Y aparte trabajaba con el distrito capital Ah, mira, qué bueno Entonces ya tienes una experiencia Sí Muy bien Vamos entonces a escucharte en esta segunda temporada de Nace una estrella ¿Qué tema nos vas a interpretar? Ya me enteré Rake Muy bien, te escuchamos entonces Adelante Espero que les guste Ya me enteré Ya me enteré Ya de nuevo acariciando tu piel Algún hijo de quien quieres convencer Que tú y yo somos pasados Y ya me enteré Y ya me enteré Y ya me enteré No me enteré No me enteré Soy seguro de que regresarás Estás con él Por pura comodidad Aburrido Y ya me enteré 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 Si no es que la letra del tema Me hizo recordar algo Mijares E Bri Bri Aimi Mijares Deletréamelo B-R-I B-R-I A-I R-I-A-I-M-Y Mijares Mijares, muy bien A ver, Mijares ¿Qué edad tienes? 25 años 25 ¿De qué parte eres? Soy de Venezuela ¿De qué parte? De Caracas Muy bien, ¿y qué canción no vas a interpretar? Voy a interpretar Yo no soy un ángel de Cheo Feliciano Ah, lo importante ¿Y cómo hacías que te enteraste del concurso? Una amiga que tenemos aquí en Chimbote Nos comentó que había un casting Para un concurso de TV Y bueno, tomamos la iniciativa De venir a participar Muy bien, excelente Ahora cántanos y demuéstranos Adelante Yo no soy un ángel No soy un villano Solo soy un hombre Puedo equivocarme y pedir perdón No soy un maestro Yo no soy imperfecto Tengo mil defectos Tengo mil defectos Quiero no tenerlos Ay, dame una oportunidad Ay, dame una oportunidad Solo soy un alma de niño Perdona si insisto Pues solo contigo podré ser feliz Mírame Mírame Nena, 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 nena Dame una oportunidad Óyeme Óyeme Es que te hablo con sinceridad Solo soy un hombre enamorado de ti Enamorado de ti Aunque si he sido un tenorio Por casi una vida entera Yo, yo renunciaría a todo Si algún día me quisieras Solo soy un hombre enamorado de ti Enamorado de ti Cuando un día te convenzas Y digas que tú eres mía Entonces te voy a dar Todo, todo lo que te ofrecía Solo soy un hombre enamorado de ti Enamorado de ti Y eso es así Ave María lo que es el amor Solo soy un hombre enamorado de ti Si, si Enamorado de ti Y puede ser, y puede ser Que en el juego del amor Todo lo habría logrado Pero llegaste tú Me enseñaste tu dulzura Y conmigo has acabado otra vez Solo soy un hombre enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti Me encuentro mi vida Y por eso soy feliz Yo quiero darte mi amor Yo quiero hacerte feliz Solo soy un hombre enamorado de ti Enamorado de ti Y yo seguro que vaya Te hablo con sinceridad Para enseñarte cuando te quiero Dame una oportunidad Te lo pido con el alma Te lo pido con el alma Tan solo soy un hombre Desesperado de estar contigo Enamorado de ti Y eso es así Te hablo con sinceridad Vas a sentir mi cariño Dame una oportunidad Te lo pido con el alma Tan solo soy un hombre Desesperado de estar contigo Enamorado de ti Y eso es así Solo soy un hombre Enamorado de ti Enamorado de ti Muchísimas gracias Muy bien Muy bien Briami Lo mismo que los demás Hay que cuidar la afinación También Un poquito ahí Porque hay partecitas como que Más que todo Al inicio hay partes Que terminabas en estacato Y es complicado Un poquito ahí Mantener una afinación En eso Pero eso hay que cuidarlo Un poquito Un poquito más también En lo que es la La vocalización La pronunciación bien De las palabras Y ahí bien En cuanto El domino escénico Ahí como que También un poquito más 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 altura Pero muy bien Y bienvenido A Nace una estrella Nace una estrella